¿Qué me decís si os hablo de un juicio que ha perdido Jorge Javier Vázquez a un nivel que no va a dañar mucho su cartera? Porque la verdad, a estas alturas ya de la vida y con lo que ha llovido, la cartera de Jorge Javier Vázquez es muy difícil que se dañe. Le puede costar algo de dinerillo y seguramente no le agrade, pero ya te garantizo yo, señora que está viendo este vídeo, ya te garantizo yo que lo que más le arde a Jorge Javier con esta noticia no son las costas que tiene que pagar por este proceso ni el dinero que haya tirado en el abogado para poner esta demanda. Lo que más le duele a Jorge Javier es que se conozca este titular y que usted lo difunda. Os voy a hablar de una noticia que ha refrescado y ha sacado a la luz de nuevo a la palestra mi queridísimo amigo Javi del canal Hablando Claro, que si hay alguien que no lo conoce es un tío muy feo pero que habla muy claro. Jorge Javier Vázquez pierde el juicio y tendrá que pagar a periodista digital hasta las costas. Este titular tiene mucho que hablar, vamos a hablar a continuación, ¿vale? Ya fuera de cachondeo, ¿qué tal estáis familia? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Javi, te quiero, eres maravilloso. Si hay alguien que no esté suscrito al canal de Hablando Claro, ya está tardando. Bueno, pero antes os voy a pedir a todos un favor antes de continuar con este propio vídeo que estáis viendo. Y es que me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores este año y solamente es posible si ustedes queréis. Así que os pediría a todos por favor que le dierais al botón de suscribirse, que se suscribierais al canal, que le deis like para que el vídeo se recomiende más. Y sobre todo si te interesa este tipo de contenido, pues bueno, si me sigues te enterarás de todos los vídeos que subo. Así que por favor te invito a formar parte de esta gran familia que estamos formando. Bueno, aquí básicamente Periodista Digital se está haciendo eco en exclusiva de su propia sentencia. Porque esto es una demanda que le pone Jorge Javier a Periodista Digital. Realmente de una forma muy torpe. Y es que los personajes que están expuestos en estos tipos de programas ya han quedado más que demostrados que tienen su honor y su intimidad. No es que no tengan, porque tienen, ¿vale? Pero no está tan limitado como el de otras personas, ¿vale? A mí, por ejemplo, si me sacan un vídeo en una discoteca de alguna manera que no es muy agradable... A ver, tampoco lo veo tan serio, ¿eh? Porque el hecho de que estés contentillo y de que te tomes unas copillas y demás, es que me parece una chorrada completa, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a salir, a pasárselo bien. Yo lo que siempre digo es que se consuma con responsabilidad y que, por supuesto, por favor, totalmente condenable, que no se conduzca, ¿vale? Ahora bien, que tú te quieres estar en una discoteca tomándote tus cubatillas y tus cosas y te lo estés pasando bien y estés chistoso, ¿no? Te quedes dormido en un sofá, te quedes dormido en una barra. Es que, de todas maneras, Jorge Javier, claro, demandó a Periodista Digital porque pusieron en el artículo este vídeo que se difundió de Jorge Javier sentado así charloteando con un drag queen, ¿no? Este vídeo se hizo muy viral en redes. Entonces, aparte de este vídeo, lo que a mí me parece muy torpe, ya no solamente porque Jorge se dedica a lo que se dedica, sino es que a mí me parece muy torpe en qué daña eso tu intimidad y tu honor. Si es que, literalmente, tú has salido en la tele borracho. ¿Has salido en la tele borracho? En las cabalgatas estas, ¿no? Del Orgullo. En el programa de la sexta. O sea, ¿para qué demandas que publiquen un vídeo así cuando es de conocimiento viral tus fiestas, sillas y tus cosas? Y no tiene nada de malo, ¿eh? Porque no tiene absolutamente nada de malo. Yo entiendo que, de alguna manera, el abogado le dijo, hombre, a ver, esto está grabado en un sitio privado, no estás en la calle. Pero esto no es así, ¿eh? Porque, realmente, cuando eres un personaje tan expuesto, mira, que además te hace llamar el rey de la telebasura, o así es el apodo que te ponen las personas a las que no le caes muy bien. Pero, bueno, en la propia demanda lo pone. Este señor es un señor que tiene un programa que invita a la gente a que envíen fotos y vídeos de los famosos. Si tienes algo sobre un famoso, mándalo aquí, a este WhatsApp. Es un programa donde se desmenuza y se desgrana la vida de todos los famosos. Es un programa condenadísimo por derecho al honor y a la intimidad. Pero ya os digo, o sea, realmente tiene que ver y no, ¿vale? Tiene que ver en el sentido de que estos personajes que participan en estos programas tienen el honor y la intimidad. Tienen como un margen mucho más grande de cosas que tienen que soportar. No es lo mismo, a lo mejor, la intimidad de una persona que pasea por el paseo de la castellana tan tranquilamente que el de un Antonio David, un Arrocillito, un Arrocillo Flores, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo ni siquiera el de, por ejemplo, un Jorge Piqueras a un Lidia Lozano, ¿vale? O a un Olvido Hormigo, no es lo mismo, ¿vale? Depende, pero a ver, un vídeo, porque el hecho de que a ti te hayan condenado por derecho al honor o por derecho a intimidad no quiere decir que ya es legal que te lo hagan a ti, ¿vale? O sea, eso es como si yo he estado condenado porque en una ocasión le pegué dos hostias a un tío, y perdón por la palabra, que en este canal no me gusta decir palabrota, y luego me las pegan a mí. Y se alega que, oye, es que este tío está condenado porque él también pegaba hostias, ¿no? Eso no es un argumento, ¿vale? Aquí la movida es que esto no vulnera de ninguna manera la intimidad de Jorge Javier. O sea, no es un vídeo en el que esté haciendo algo tan poco malo, ¿sabes? No está haciendo algo sexual, simplemente está contentillo, ¿vale? O por lo menos se le ve contentillo. La gente estaba preocupada también por el tema del ICTU, la operación, la recuperación, que esto lo dice la propia sentencia de la primera instancia y lo ha confirmado la audiencia provincial. Y sinceramente hay una estrategia aquí que, mira, me ha llamado mucho la atención, que en la demanda, Jorge Javier, lo único que reclamaba eran 4.000 euros y las costas. Y aquí yo os doy dos explicaciones. Punto número uno. Bueno, si tú pides una cantidad desorbitada, tienes que tener en cuenta que es muy poco probable que a la otra parte la condenen en costa. Porque si te pasas pidiendo dinero y luego, imagínate, ¿no? Tú pides 200.000 euros de indemnización. Una condena normal a lo mejor son 5.000, 6.000, una cosa así, ¿no? Yo creo, 10.000 a lo mejor, algo un poco más subidito de tono. Pero hay famosos que se ponen a pedir 300.000, 400.000, 800.000 que pidió Pepa Jiménez a Sálvame, ¿no? Esas condenas, a ver... No, muy pocas, ¿eh? O sea, creo que hay una o dos que son así de grandes y después en los recursos han sido desestimadas. Como, por ejemplo, la de Marilo Montero, que fue una de las condenas, si no la más grande de la historia, por derecho al honor y a la intimidad, de 350.000 euros creo que fueron, ¿no? Que luego, según contaba Diego Arrabal, en la audiencia provincial fue rechazada, fue desestimada, ¿no? Pues bien, aquí Jorge Javier lo que te pide son... Bueno, si la cantidad a la que condenan, a la persona que demanda, está muy lejos de la que tú has pedido, la condena en costa no es posible, ¿vale? Entonces, me imagino que 4.000 lo veo una cantidad realista y que así es realista que le puedan condenar a la cantidad más las costas y así recupera lo invertido, ¿no? Pero por otra parte también es que en base a lo que tú pidas son las costas si pierdes. Entonces aquí Jorge solamente pedía 4.000 euros para que en el caso que pierda las costas sean muy poquitos, sean menos, ¿no? No sé si a lo mejor las costas pueden ser 6.000, 7.000 euros o algo así, ¿vale? A mí me demandaron, no sé si lo sabéis, lo expliqué todo en Javi el Canijo, gané la demanda y claro, la demanda, el chico sabiendo que era muy probable que perdería la demanda y que solamente la puso para anunciarla y para sacar titulares y para... como para que se celebre una demanda sin que hubiera ni siquiera respuesta a la demanda, ¿no? La gané, gané el juicio y el tío no me había pedido pasta en la demanda. Bueno, durante todo el proceso, en la audiencia previa, en la aportación de las pruebas, nunca me pidió dinero hasta el final del juicio. O sea, después de 4 horas y media de juicio, ahí el abogado dijo, te pedimos 80.000 y le dijo la jueza, tirirí que te vi y vas a pagar las costas. Pues yo me imagino que la estrategia iría por ahí. Pero bueno, nada, que la ha perdido, Jorge, ¿vale? Ahora quedaría esperar, cosa que yo no creo porque la verdad se le irían las costas por las nubes, porque es que no hay base, realmente no hay base, pero habría que ver si ha recurrido al Tribunal Supremo, pero entonces las costas suben muchísimo, ¿vale? Ya de por sí tiene que pagar las costas por haber perdido en primera instancia, sumando a las del recurso este hasta la audiencia provincial. Pero bueno, Jorge, lo siento mucho. Otro varapalo, aparte de tus audiencias. Familia, un abrazote enorme, nos vemos en el siguiente vídeo y chao, chao. Un beso enorme. 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 Gracias por ver el video.